Así es, abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidente de Able Como Habla Televisión Digital, CESIA, televidente en todo el país. Mire, mire Pablo Gerardo, ayer, a esta hora, noche, estábamos en progreso. En progreso, cubriendo un hecho lamentable, del cual ya nos informamos en su momento. Hoy estamos en un hecho positivo, en algo positivo, Pablo Gerardo. El Vive va a estar aquí también mañana, todas las chicas de entretenimiento de Able Como Habla Televisión Digital. Pero, a lo que venimos, nos concentramos, estamos aquí en el estadio, ¿cómo se llama el estadio? Rubén Deras, el estadio Rubén Deras. ¿Por qué Pablo Gerardo? Mañana en horas de la tarde, el Chologol. El Chologol está listo todo, todo, mire, estadio está lo mejor, la cancha, el engramado está, como dirían algunos, como nalgas de india. Esto hace un término muy hondureño, ¿no? Así está el engramado, listo, impresionante para mañana. El Chologol, de diferentes personalidades, artistas, futbolistas, retirados, jugadores mundialistas, cómicos, modelos. Este es un ambiente, esta es la 18 edición del Chologol. Estoy aquí con el propulsor y el organizador, el abogado Oscar Muñoz. Abogado, todo listo para mañana este Chologol. Gracias a Dios, neto, es un privilegio. Una vez más estamos organizando este Chologol, que le gusta a la familia, por tradicional, lo han hecho en 18 años y estamos contentos, agradecidos con todos los medios de comunicación, especial con HCH. Esperamos un llenazo total, ya se han vendido más de mil boletos y sobre todo es una obra de amor que los fondos van destinados en su mayoría al albergue de niños de refugio en la aldea Ticamaya, acá en Choloma. Es la 18 edición, o sea, 18 años con este tipo de actividad y todos los años, abogado Muñoz, ha sido un lleno impresionante. Claro que sí, como les repito, es una bendición de Dios y agradeciéndoles a ustedes porque son los personajes, las figuras reconocidas y aquí hay una alegría total porque va a estar usted desfilando. Invitamos también al licenciado. Las chicas del Vive, van a estar aquí mañana, porque aquí va a ser el Vive exactamente a dos cuadras donde estamos aquí frente a la Municipalidad Cholomeña. Correcto, de tres a cuatro y media y después se pueden venir ya a las cinco de la tarde, acá arranca la ceremonia especial del Chologol. Sí. Oscar, hay un reconocimiento especial para el don Eduardo Napoleón Maldonado Macías como director de HCH por la colaboración que todos los años le da a esta actividad. Sí, nuestro alcalde Leopoldo Crivelli le giró una invitación especial a él para que se deje venir a Cholomeña, es el reconocimiento por su buena trayectoria y además es un hombre de Dios que nosotros también lo somos y los felicitamos y agradecemos a ustedes. ¿Cuánto cuesta la entrada aquí, abogado Muñoz? El precio es simbólico, 30 lempiras a la entrada y vienen a colaborar, a divertirse, a conocer la figura, los personajes y sobre todo aportar un granito de arena al albergue de niños de refugio. ¿Quiénes son esos personajes que estarán mañana aquí? Aparte de Alan Paul, que después de que termine el Vive, se viene para acá con las chicas de entretenimiento del Vive y también ¿qué otro tipo de personas van a estar aquí como Tyson Núñez nos dicen? Tyson Núñez, está también Julio César Rambo de León, por ahí va a estar Emil Martínez, Mario Berríos. Salvador Narrala, que es un personaje. También, él no deja de venir acá, es tradicional que toda la familia cholomeña disfruta, hay muchos artistas también. También, para los chicos, está Elían, por ahí está Javier Montiel, Víctor de la Rosa, la India Maratocaya, muchas personalidades que nos visitan y sobre todo ustedes, los medios de comunicación de la prensa hablada, televisada y escrita. Se ha vendido, dicen, más de mil boletos, es que ya mañana es un lleno que ya está garantizado porque nosotros que hemos asistido en algunas ocasiones es un lleno total. Es un lleno total y cada año más afluencia de aficionados, o sea, de que en vez de aburrirle acá al pueblo cholomeño más bien le encanta, le gusta y eso es lo que dice el alcalde, ojalá de que lo sigamos haciendo porque de eso se trata, de que Choloma le dice a Honduras, aquí hay notas positivas, cero incidentes en los 17 años que se han realizado, cero violencia, solamente paz, alegría y diversión. Bueno, mire Pablo Gerardo, nosotros ya andamos ya con la número 19, mire, mire Pablo Gerardo, la número 19 y mire, ¿qué equipo es este? Este es el equipo de los maquileros y este es el equipo de los Tolomac, en alusión a Choloma por la maquila y Tolomán en lengua antigua que significa Choloma. Quiero agradecer acá al comité organizador que ellas son parte acá, han trabajado duro la asociación de padres de familia y muchas personas acá nos ayudan en organizar porque también hay niños que van a ir a hacer una prueba a España para ver si pasan esa visoría y pertenecen al fútbol europeo, sobre todo que son jugadores de Choloma los niños. Bueno, hablemos con ellas también porque son del comité organizador, ¿verdad? ¿Con quién tengo el gusto? Berlinda Domínguez. Doña Berlinda Domínguez, también parte de este elenco de organizadores de este importante evento, ¿no? Claro, estamos aquí, ¿verdad? Para apoyar todo lo que sean buenas obras en beneficio de lo que es el municipio de Choloma. Sí, también tengo esta guapa señorita, ¿con quién? Andrea. Andrea, modelo, ¿verdad? Bueno, modelo de Choloma. ¿Va a jugar mañana? No, pero acá vamos a estar apoyando siempre. Apoyando, Andrea, ¿su nombre? Marcia Granados. Marcia Granados, también Sorera. Soy la tesorera, la de La Plata. La de La Plata. Sí, también, ¿con quién tengo el gusto? Con Vanessa Mazariegos. Vanessa Mazariegos, mire, este es el elenco, abogado, este es el elenco, aquí todo está listo, abogadísimo. Pablo Gerardo Matamoros, las chicas del vive, después de que terminen ahí, se vienen para acá con jefiadas por Alan Paul, porque el ambiente aquí está, ambiente de alegría, de entusiasmo, notas positivas, aquí en el estadio Rubén Deras, de aquí del municipio de Choloma, donde está ahí, va a haber un marco impresionante de aficionados por una causa. Repítame la causa, ¿para quién es los fondos? Para los niños del albergue, el refugio que queda acá en la aldea de Ticamaya, son más de 70 niños y jóvenes adolescentes que necesitan de todos nosotros una obra de amor que agradecemos a Honduras y a Choloma. Bueno, muchas gracias, abogado Oscar Muñoz, Pablo Gerardo Matamoros, don Eduardo Napoleón Maldonado Macías, que se le hará un reconocimiento aquí en vivo y en directo. Las chicas del vive, del entretenimiento, después de ahí, de la municipalidad, se vienen para acá, aquí a este importante evento que se hará. No hay duda, un derroche de alegría, de diversión, aquí en el estadio Cholomeño. Abogadísimo Pablo Gerardo Matamoros Trajo, César Raquel Mejía Méndez, con compañero Héctor Eduardo Menjíbar, aquí desde Choloma. Presencia informativa y noticiosa, en los estudios a esta hora de la noche.